El español es un tema tan especial que desde épocas prehistóricas el ser humano ha buscado estudiar su origen y su evolución y así trascender en las diversas formas de comunicación. Es así como hoy estudiaremos las diversas ramas de la lingüística. Soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Vamos a empezar con la fonética. La fonética es el estudio del sonido de las letras. Por ejemplo, ¿por qué la P suena así, la B porque suena así, la M? ¿Cuál fue su evolución? ¿Cómo fue que evolucionaron estos sonidos hasta la actualidad? Entonces digamos que es el sonido de cada letra, de cada fonema. Cuando hablamos de fonología estamos hablando de los órganos que intervienen en estos sonidos. En la fonología entra en estudio el aparato fonador del cuerpo, como es que la laringe, la faringe, las cuerdas vocales, el esófago, hacen y permiten que el cuerpo o el ser humano emita los sonidos que necesita para poder comunicarse. La morfología, recordemos que morfo significa forma, y es la forma en que se presentan las palabras. Es decir, ¿por qué una palabra está compuesta así, de esas letras? ¿Qué hizo que esa palabra llegara a esa unidad? ¿Cuál fue la evolución que la llevó a que esa palabra fuera así? ¿Por qué la palabra hombre es hombre y no otra, en el caso nuestro del español? Cuando hablamos de sintaxis estamos hablando del orden en que se presentan las palabras para dar un sentido completo a la oración. Normalmente hay una estructura, pero nosotros en ocasiones hablamos coloquialmente, y eso también tiene un orden, pero digamos que puede ser el sujeto, más el verbo, más el alverbio, etc. Entonces, este orden de las palabras son los que me llevan a mí a generar una oración ordenada para que me entiendan. Cuando hablamos de semántica, semán quiere decir significado. Y en este caso ya entra entonces el estudio de las palabras de acuerdo a su significado, de acuerdo a su evolución. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta? ¿De dónde viene esta palabra? Y en la pragmática estamos hablando del contexto. Resulta que en nuestro idioma español una palabra como radio puede significar tres o cuatro cosas diferentes. En la pragmática se estudia es precisamente el contexto del discurso. ¿Cómo se utilizan estas palabras en este contexto y cómo se utilizaría en este otro contexto? Este es un tema muy amplio que efectivamente se puede estudiar y por eso lo traigo hoy en este video. Espero que les haya gustado este tema de las ramas de la lingüística y que haya quedado muy claro. Si tiene alguna duda me puede escribir aquí en los comentarios y yo con mucho gusto la resolveré. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!